No lo dejan salir, vean, 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 desgraciado, ay desgraciado eso. Miren, 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 porque ya, miren. Miren, no, dale pesarlo, que pecado, miren. Miren, miren, quiero ahorcarlo. ¿El que está ahí con él también le está dando o qué? Está teniendo. Vino, maricas, que hermano hizo fue todo solo. Yo pensé que había sido ayudado. La vieja lo quita, vean. ¿Y luego quién lo tira al agua? Pues el mismo, vean, vean, que la vieja le... Miren, miren, miren. Uy, maricas, me escalaron de chingas. No, pues, no lo dejo, ¿cómo? No, pues, no lo dejo.